¡Muy bien, papacho, maestra! Polvos de sol y luna y de estrellas para usted. Hoy, mañana y siempre, maestra. La queremos mucho. Gracias, gracias, gracias. Y todo puede pasar. Pero antes, pues es un día muy especial. Por hoy es cumpleaños de la maestra Emma Pulido. ¡Ay, maestra! ¡Gracias! ¡Hoy por Jesús, cumpleaños de la maestra! ¡Ah, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Muy bien, papacho, maestra! ¡Gracias! ¡Felicidades, mamá! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Después del saludito, chicos. Muchas gracias. ¿Ustedes saluditos? Gracias. ¡Ay, gracias! El saludito, por favor, a la maestra. ¡Muchas gracias! Gracias, gracias. Tenemos mensajes para usted. Cheque ahí, 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 ahí abajo. Hello, hello, maestra Emma. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños, maestra, que se la pase increíble, que la apapachen mucho, que la quieran mucho, que le den muchos regalos. La queremos muchísimo. Muchísimas felicidades, que sea una muerta de soñera de bendiciones, de muchísimas sonrisas, de millones de alegrías. La quiero mucho, feliz cumpleaños. Y que vengan muchos más. Estas son las mañanitas que he cantado. Reina Disney, que la hemos pudido. Feliz cumpleaños, te quiero mucho. Y espero que este cumpleaños sea más que especial. Sé que vas a estar muy apapachada por la familia de hoy, así que... Hola, Emma, feliz cumpleaños. Te queremos, te mando un besote. Espero que la pases muy bien. Muchísimas felicidades por su cumpleaños. Le deseo pura cosa linda en su vida. Recuerdo con mucho cariño cuando era pequeña y estudiaba en su academia de baile. Sin duda, una de las épocas más felices de mi vida. La respeto, la admiro y que cumpla muchos años más. Fuerte abrazo. Mi queridísima maestra, Emma Pulido, ¿cómo está? Espero que todo esté increíblemente bien. Quiero desearle un feliz cumpleaños. Mis mejores deseos ahora y siempre. Un beso. Dejé la pase increíble. Olvidar el feliz cumpleaños. ¡Vamos a vivir a papacho, maestra! Polvos de sol y luna y de estrellas para usted. Hoy, mañana y siempre, maestra. La queremos mucho. Gracias, gracias. Gracias. Es lo único que puedo decir. Gracias. Gracias a Dios. Gracias de veras al sol, a la luna, a las estrellas. Muchas gracias por esto. Para mí es grandioso. Gracias. Estoy un poquito más o menos. Te las debo. Estoy bien, pero de veras. Oye, maestra, olvídelo. Desde que iniciamos le estoy pidiendo unas glorias y es momento que ni se le peguen. Como no, el próximo viernes. Mira, mira. Unas gloriotas las voy a traer. Ya, hombre, ya. Felicidades, maestra. La queremos mucho. Gracias.